Informativo infantil Informativo infantil Pijiquen ¡Uy! ¡Qué salvada! ¡Una isla! Mono relojero, eso no es una isla, es una ballena azul ¡Una... una ballena! La ballena azul es el más grande de los animales vivientes Puede medir hasta 33 metros de largo Un hombre y hasta un elefante resultan virúsculos al lado de ella ¡Ni hablemos de un mono! La carne de la ballena azul puede pesar 56.000 kilos Tanto como 100 novillos juntos Y tiene un corazón grande como un oso de Alaska que pesa más de 600 kilos ¡Yo diría que tiene el corazón grande como una gaza! Informativo infantil Pijiquen Pijiquen le do